Palmas, todo el mundo arriba, vamos, así Mi tesorito es lo mejor que tengo, si te lo doy lo puedes lastimar Mi tesorito no puedo soltarlo, cuando te mire empieza a palpitar Mi tesorito no lo doy por nada, mi tesorito no lo presto más Aquí lo guardo muy celosamente, no me lo pidas, no lo quiero dar Mi tesorito, 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 a que me jure te amarás con cuidadito Mi tesorito, 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 a que me jure te amarás con cuidadito Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi tesorito es lo mejor que tengo, si te lo doy lo puedes lastimar Mi tesorito no puedo soltarlo, cuando te mire empieza a palpitar Mi tesorito no lo doy por nada, mi tesorito no lo presto más Aquí lo guardo muy celosamente, no me lo pidas, no lo quiero dar Mi tesorito, 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 a te lo doy, a te lo doy Aunque me jures que amaras con cuidadito A te lo doy, a te lo doy Mi tesorito, 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 a te lo doy, a te lo doy Aunque me jures que amaras con cuidadito A te lo doy, a te lo doy Mi corazón, mi corazón Es mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Ay, mi corazón, mi corazón